Como cada año y por séptima vez consecutiva, se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Elche la última reunión neurológica de enfermería. Esta es una cita indispensable para las enfermeras que se dedican a esta especialidad. Es de vital importancia que las enfermeras nos encontremos, que hablemos de cuáles son nuestra situación y que intentemos puntos de mejora. Es una forma de exponer trabajos de investigación, de ver qué estamos haciendo en los distintos hospitales o en las distintas unidades donde se está trabajando para poner puntos en común y para ver qué cosas se pueden mejorar. Las jornadas, organizadas por la Sociedad Valenciana de Neurología y el Grupo de Enfermeros de la Comunidad Valenciana, tratará todas aquellas novedades relacionadas con la neurología. Para que se cree conexión entre todos los, colaboración entre todos los profesionales de todas las unidades y que también nos actualicemos y nos formemos en las últimas novedades y cuidados del paciente neurológico. Este es un espacio para destacar la labor de ciertos perfiles aún desconocidos por algunos profesionales. Nuestras competencias dentro de la gestión de casos es precisamente tratar a ese paciente de forma individualizada y gestionar todos los trámites que va a realizar a través del sistema sanitario. Porque el paciente neurológico es un paciente complejo que va a necesitar de muchos recursos, de mucha comunicación, de trasvase de atención primaria hospitalaria y donde muchos profesionales van a participar en su tratamiento. Con lo cual nuestra figura que se encarga de coordinar a todos estos profesionales es fundamental y de hecho creo que debemos ser referentes para ese paciente en su cuidado. Entre los temas más destacados que se tratarán en las jornadas de talleres y mesas redondas está el de cuidados a pacientes con un ictus, la evaluación tras una esclerosis y la gestión de casos. Mi objetivo es mostrar a todos los enfermeros qué es y qué hacemos desde la enfermería gestora de casos. Porque es una figura que no conoce todo el mundo, que a veces desde la gestión no creo que tiene la valoración que debiera tener y de hecho está demostrado, además en evidencias científicas, que desde luego se produce un ahorro importante a nivel sanitario por no decir la calidad de vida que adquieren los pacientes, que como yo digo a veces eso no se puede cuantificar económicamente. De esta forma se pretende evitar posibles fallos y adquirir nuevos hábitos que ahorren recursos y mejoren la calidad de vida del paciente.